Hola que tal soy Javier Endes En este video voy a mostrar como hacer el molde para las faldas de San Juanero Voy a mostrar como hacer el molde para las faldas de San Juanero Las faldas de San Juanero para hacer el follaje De 7 ramos Se pone caliente cuando se te perreo Bueno empecemos entonces Vamos a laborar ya sobre esto Bueno mire aquí en la parte de abajo tengo el corte de la tela Esta es la tela que se va a convertir en una falda de San Juanero Con papel bond o papel de sacar moldes para costurería, para modistería Con ese papel unidos y saque el molde de esta misma rotonda Estoy trabajando con esta mesa que es la precisa Hasta aquí es la precisa Herramientas adecuadas Este lápiz es un lápiz 2H pero puede ser cualquier lápiz Porque realmente estamos poniéndole lápiz encima de un papel No hay necesidad de que sea nada extraordinario Listo, ya marqué con el lápiz en la tela Ahí si va a haber necesidad de que no sea un lápiz de carbón Sino que sea un lápiz 2H O HB2 Vamos a dejar desde el extremo de la tela Hacia arriba vamos a dejar 7 centímetros Cuando es una falda grande que van a bailar O una falda tipo profesional Yo le dejo 14 y hasta 17 centímetros Aquí abajo le dejo 3 pensando en que ahí le van a doblar para coserle Como si fuera el dobladillito digamos No se como llama eso pero digamos que es dobladillito Y luego le dejo 5 centímetros para el millaret Listo En doblar, en hacerle el doblez nomas van a utilizar 2 Y un centímetro van a dejar para que se vea la tela Y ahí si ponerle el millaret que mide 5 centímetros En total yo le voy a dejar 8 centímetros 8 centímetros le voy a dejar a esta Pero porque es una talla para niña, una talla pequeña Entonces le voy a dejar 8 3 abajo y 5 Bueno, desde ahí en el 5 va el millaret Entonces vamos a tener muy en cuenta eso Porque si empezamos a pintar y no tenemos en cuenta Que ahí va a millaret Entonces pues ahí si como que nos va a quedar un poquito mal Listo Esta es la talla 10 Vamos a ponerla aquí talla 10 Porque estoy pintando para el señor Edison Estoy pintando talla 2, 4 Ay se me llevaron la mesa Bueno, vamos a recuperarla y sigamos trabajando Primero que todo vamos a tener en cuenta entonces En la parte de adelante que va como un triángulo Listo Ahora vamos a trazar una línea por la mitad de este círculo Por toda la mitad Y vamos a hacer un primer triángulo en el lateral Cuidado, cuando la falda lleva 5 ramos Hacemos 2 al frente y 3 en la parte de atrás Pero como esta falda va a llevar 7 ramos Entonces vamos a hacer 2 al frente 3 en la parte de atrás Y los otros 2 los vamos a hacer en los laterales Entonces primero voy a hacer el del lateral Para saber que espacio me queda en los 2 del frente Listo Aquí entonces un secreto Hacer un triángulo Primero dibujarlo en el papel bono A ver que tal Una vez tengamos definido el triángulo Entonces vamos a sacarle un molde a ese triángulo En el mismo papel Papel bono Papel para molde Papel cartulina Lo que deseen Listo Y lo vamos a recortar Vamos a tener ese mismo Porque Ay ve Se me olvidaba recortarles que tengo cursos En Neiva Cursos para pintar en tela Y también Si no vive en Neiva Y quiere pintar sombreros O blusas Estaba haciendo cursos virtuales Están grabados Lo puede hacer Desde la comodidad de su casa Va viendo clase por clase Y Suscríbase al canal Para que Youtube les avise Cuando Yo esté subiendo otro video Y aquí arribita Les voy a dejar la segunda parte De este tutorial ¿Vale?